El día clave para la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha llegado, y no con buenas noticias. La CMA, órgano regulador del Reino Unido, ha emitido su veredicto respecto a la millonaria adquisición, y es negativa. La dependencia ha bloqueado oficialmente la compra, poniendo en graves problemas la fusión. Esta mañana, la CMA compartió su veredicto respecto a la compra. En la publicación de su página web, explicaron que las investigaciones hechas por el organismo no han tenido resultados satisfactorios que solucionen los temores de un daño en el mercado. Con esto, Microsoft obtiene un rechazo contundente de una de las reguladoras más importantes a nivel mundial. Sin embargo, no todo está perdido. La empresa podrá apelar la decisión de la CMA, aunque esto podría costarle por lo menos un año más de litigios para concretar la adquisición de Activision Blizzard.